Y llegaron los regalos por Navidad y fin de año. Regalo 1, este lujoso juego de mueble. Regalo 2, esta hermosura de juego de comedor. Regalo 3, este elegante juego dormitorios. Serán suyos gracias a... Mueblería Acurio. Los mejores muebles de milagro desde aquí para el Ecuador entero. Mueblería Acurio le regala fabulosos premios a sus fieles clientes. Por la compra de un artículo desde 100 dólares en adelante. Recibe un cupón en el que participará y se puede hacer ganador de 3 fabulosos premios. Un lujoso juego de sala. Un juego de comedor tan hermoso. Y un elegante juego de dormitorio. Aplica para todas las modalidades de compras. Al contado, al crédito o como plan acumulativo. Atención, el sorteo se realizará el 30 de diciembre a las 12 del día. Y será transmitido en vivo para todo el público en general. Nota, si su compra es mayor a 100 dólares, recibirá más cupones para participar. De acuerdo al valor total. Por ejemplo, si su compra es de 500 dólares, recibirá 5 cupones. Donde tendrá más opción y más oportunidades para ganar. ¡Gracias!